El café es muy rico y sabroso, moliendo mi café con mi negra marrón, en sabina silagoso. Va a moler, muele, tú, muele, ella, bueno, yo, todo el otro está moliendo. Pero qué rico mi café, pero qué rico mi café. Que, 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 que fue, que fue, ay, sujito, no el café. Va a negro Manuel, con su trompeta cuara santo, guabea. ¡Gracias!